Hace tiempo que mi vida no tiene valor Será porque llevo dentro mío un gran dolor Tú decidiste no volver Aquella noche yo morí Desde esa noche nunca más volví a reír Llego dentro el castigo de no hacerte fiel Parece que ahora sí entendí Que te he perdido para siempre ¿Cómo te digo que me enseñes a vivir? Si cada noche me muero de recordar Tu gran amor Tu triste adiós Y tu cariño Aún vive en mí No puedo más Vivir sin ti Lejos de ti Voy a morir Lejos de ti Voy a morir ¿Cómo duerme vivir sin ti? Lejos de ti Voy a morir ¿Cómo duerme vivir sin ti? ¿Cómo duerme vivir sin ti? ¿Cómo duerme vivir sin ti? Parece que ahora sí entendí Parece que ahora sí entendí Que te he perdido para siempre ¿Cómo duerme vivir sin ti? 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 Lejos de ti Voy a morir ¿Cómo duerme vivir sin ti? Lejos de ti Lejos de ti Voy a morir ¿Cómo duerme vivir sin ti? ¿Cómo duerme vivir sin ti? Lejos de ti Voy a morir, tengo duele de vivir sin ti No puedo vivir sin ti No puedo vivir sin ti